El momento que estamos viviendo es muy difícil para todos. Porque a la inflación fuera de control, a la pobreza, a la crisis educativa, a la inseguridad, a la falta de trabajo, a todos los problemas que ya tenemos, se suma un gobierno que mira para otro lado, que tomó la decisión de llevarse todo por delante. La semana pasada vimos un caso ya que supera todos los límites, que es que el presidente desconoció, o sea, no cumple un fallo de la Corte Suprema. No hay antecedentes de la vuelta a la democracia. Que es el fallo que nos restituye los fondos de coparticipación que el propio gobierno nos había sacado hace dos años. O sea, con esta decisión el presidente quiebra todo el orden institucional, viola el Estado de Derecho, la división de poderes, es realmente un atentado contra la democracia. Y como si fuera poco, ayer dio un paso más. Ahora quiere hacer trampa para seguir incumpliendo el fallo. El fallo es clarísimo. La Corte en esto fue contundente. O sea, el gobierno nacional tiene que transferir a la ciudad, en concepto de coparticipación, el 2,95% de la masa coparticipable. Y eso se hace a través de transferencias del Banco Nación, como con todas las provincias de la Argentina. Y lo debe hacer de forma directa, diaria, con lo que se llama el goteo diario que distribuye la coparticipación, y en pesos. O sea, en ningún lugar se habilita al pago en bonos. Lo dice explícitamente. Esto no es interpretable. O sea, vamos a seguir defendiendo lo que corresponde. Los fallos están para cumplirlos, no para interpretarlos. Por eso, ayer mismo presentamos en la Corte un informe respecto del incumplimiento por parte del gobierno nacional para que la justicia, para que la Corte tome las decisiones que considere necesarias para hacerlo cumplir. Para hacerlo cumplir de la manera precisa que dice el fallo. Así se cumple un fallo. Y hoy, además, esta mañana, presentamos en los tribunales federales de Comodoro Pi las denuncias penales contra todos los funcionarios, incluidos los del Banco Nación, que están explícitamente mencionados en el fallo de la Corte, por no cumplir el fallo. O sea, una denuncia penal a los funcionarios que no cumplen. Y vamos a ir a fondo con esto. A fondo hasta que se cumpla con la ley. Hasta que los funcionarios públicos cumplan con su deber. Yo no tengo ninguna duda que esta manera, digamos, kirchnerista de hacer las cosas, de llevarse todo puesto, de manejar el poder, se está terminando. Se está terminando. O sea, cada día somos más los argentinos que queremos cambiar. Cada día más los argentinos queremos un país con ley. Un país, una Argentina del orden, de la igualdad. Una Argentina de trabajo, de progreso. Cada día somos más los que queremos ser parte de la generación del 23. Los que queremos terminar con este ciclo larguísimo de décadas, de decadencia. Somos más los que queremos unirnos detrás de un modelo de desarrollo que saque el país adelante. Ese es el desafío. Somos más y más millones de argentinos atrás de esto. Y yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Acá en la ciudad, en todo el país, de la mano de este gran equipo que tenemos, pero sobre todo de la mano de los millones de argentinos que queremos vivir mejor. Muchas gracias. Horacio, buen día, Marcos Barroca. Buen día, Marcos. Y todo Noticias. Preguntarle, por un lado, si usted siente que dentro de Juntos para el Cambio ven bien esta apertura que usted muestra en la ciudad de sumar más gente. Y en ese sentido, ¿qué va a pasar con Graciela Ocaña si ya le dio el sí? Porque se hablaba que justamente ella también se iba a sumar a este grupo. Y con respecto al tema de la coparticipación, ¿qué más se puede hacer para que el gobierno cumpla el fallo? Más allá de insistir seguramente a la Corte, diciéndole que a la ciudad no le entró más dinero. Si con las denuncias penales se le puede sumar algo más como para que ese fallo se cumpla en estos días, antes de que llegue la feria judicial. Mira, respecto a lo primero, es una actitud general en Juntos para el Cambio, esta necesidad de seguir sumando, ampliándonos, incorporando diversidad, nuevas miradas. Incluso si te fijás, lo hemos hecho en la última elección. A lo largo del país sumamos mucha gente muy valiosa. Con lo cual, están en general de acuerdo todos y lo vamos a seguir haciendo. Es un desafío que tenemos no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en el país entero. Respecto del fallo, como dije, primero informamos ayer a la Corte, cuando veíamos que ayer fue el segundo día hábil, con el fallo funcionando, que no se cumplió. Como explicaba yo en la presentación, esto es diariamente, por goteo, todos los días llega, van dos días y no se cumplió. Lo informamos ayer a la Corte de la tarde. Y presentamos esta mañana una denuncia penal a todos los funcionarios responsables de efectivizar el fallo. O sea, vamos a tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance para que esto se cumpla. No solo por la Ciudad de Buenos Aires, sino porque es un antecedente realmente gravísimo para el país que el presidente se salga con la suya de no cumplir un fallo de la Corte Suprema. No tiene antecedentes esto. Acá se cruzaron todos los límites. Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Claudio Cardoso de Radio 10. Estamos en vivo en este momento. Bien, consultarle acerca de cómo califica precisamente esta decisión del Gobierno Nacional de pagar en bonos. Dice el presidente Alberto Fernández, lo dijo ayer en la red Twitter, que ya hay un antecedente válido que es el de la provincia de Santa Fe en su momento. ¿Qué constituye para usted aquel antecedente? Y por otra parte, puntualmente las denuncias penales que se hicieron en la jornada de hoy por la mañana. ¿Contra qué funcionarios van puntualmente? Gracias. Bueno, respecto de la comparación, estamos comparando peras con manzanas. Así de claro. O sea, una cosa es una deuda consolidada, una deuda. Otra cosa diferente es un flujo mensual de ingresos que vienen todos los meses. No es comparable una cosa con la otra. O sea, respecto a una deuda existe este antecedente. Bueno, González está explicando la diferencia con Santa Fe. Claro. Habla de Santa Fe es una deuda consolidada y por eso, de alguna manera, se justifica el fallo de la Corte. Acá dice que es un flujo constante el que la Nación está deudando y empieza a deudar a la Ciudad de Buenos Aires. No, y además, Fede, hay un caso, digamos, concreto en lo que fue Santa Fe. La Corte Suprema habilitó expresamente el pago en bonos para ese caso. No significa que de acá en adelante cualquier diferendo entre un distrito y la Nación se pueda pagar en bonos. Fue para ese caso. Pero esta es la denuncia que a las 0.30 del día de hoy presentó el Gobierno de la Ciudad ante la Justicia. Vamos a leer la parte más importante. Mirá, vamos a levantarla ahorita. Si podemos bajar un poquito, si es que se puede. Si no, yo lo cuento. Ahí está. Es un poquito más abajo porque acá donde dice objeto es donde queda muy claro. Acá dice, miren, esto es lo más importante. Se expondrán contra los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional incluyendo a quienes forman parte del Ministerio de Economía, del Ministerio del Interior de la Nación que han sido notificados de la resolución judicial y a los integrantes del directorio del Banco Nación Argentino y demás funcionarios de la línea de dicha entidad bancaria en su carácter de agente de transferencia y pago de fondos de coparticipación. Lo explico rápidamente. Sergio Massa, Guado de Pedro, Silvina Batakis, el resto del directorio del Banco Nación y los gerentes, y acá es donde permítanme hacer un párrafo aparte muy cortito, las gerencias del Banco Nación no son cargos siempre políticos, son técnicos, son contadores, administradores de empresas que van a tener que pagar el precio, van a tener que pagar los platos rotos por una actitud de un capricho que no depende de ellos, que depende de los políticos.